... Hoy dijo Patricia Bullrich clarito, le vamos a pedir una o dos veces, si no se van, pum, lo sacamos. Una o dos veces les pedimos, si no se van, a ver, escuchamos a Patricia Bullrich, la ministra de seguridad. El protocolo de procedimiento es que llegan las fuerzas federales, en ese caso, por ser una ruta nacional, una autopista nacional, se le avisa a la gente que está en curso en el artículo 194, se le pide por favor que se retire, y si no se retire, se procede a liberar la calle. Se le va a avisar, pero infragante y delito, las fuerzas de seguridad pueden actuar de manera inmediata para que cese el delito. Cinco minutos, le vamos a decir, mire, usted está, por favor, le pedimos que se retire, por las buenas, queremos que se vaya, haga la manifestación acá al lado, si quieren los medios de comunicación se los acomodamos al costado de la Panamericana para que pueda hablar, pero de la Panamericana se va, si no se va, lo sacamos. Y hay que proteger el derecho a la manifestación. Y también el derecho a la gente a circular, hay que proteger ese derecho también, que es un derecho tan importante como el otro. La verdad que no hay jerarquía de derechos a la Constitución. Sí, hay jerarquía de derechos, esto no te quepa duda, porque, por ejemplo, cuando se va a hacer una represa, se declara de utilidad pública determinados campos, y aunque no le guste al dueño del campo, se le expropia, porque es de utilidad pública. Siempre hay un derecho que afecta a otro derecho. Por ejemplo, el derecho de huelga afecta el derecho de huelga. No hay expresión sin ley, dice la Constitución, por favor. Lógico, el Estado de Derecho es un juego de equilibrios de derechos. No es cierto. ¿Y por qué el derecho a la circulación es más importante que el derecho a la vida? No, no es más importante, es tan importante como el otro. Cuando hay una manifestación reclamando porque le mataron al hijo. No es más importante. No es más importante que el derecho al trabajo. No es más importante, es tan importante como el otro. ¿Se puede manifestar sin cortar? Bueno, ¿cómo ganás la calle sin ocupar un lugar? Por la vereda nunca había una manifestación popular. No hubiera ocurrido el 17 de octubre ni el cordobazo en la vereda. O la rebelión popular que acabó con Cavallo, después de 20 años de aguantar. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay que resolver los problemas. Y no reprimir los piquetes. No va a ser fácil. Muy bien, por eso mismo decíamos que vamos a seguir conversando este tema. Protestas no creo que deje de haber y la resolución del conflicto seguramente va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Así que lo vamos a seguir conversando. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes. Nuestra tarea va a ser siempre informar. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que todos somos conscientes de la importancia de la sesión en la que estamos hoy. Que nosotros consideramos que es la interpelación que pedimos ayer al Ministro de Seguridad. Y que claramente es el primero de una cantidad de pasos que tenemos que darnos para parar con esta escalada. Que espero que nos preocupe a todos. Sinceramente espero que nos preocupe a todos. No solo a los diputados que circunstancialmente somos hoy la oposición en esta ciudad. Sino también a todos aquellos diputados, diputadas, funcionarios del oficialismo. Que tienen una mirada democrática y republicana. Que lo dicen y lo expresan y lo hablan cuando tienen que hablar de temas nacionales. Que hablan del diálogo, que hablan de la república, que hablan de la democracia. Que cuando hay cualquier tipo de incidente en cualquier otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires. Que ustedes rápidamente hablan de represión y que nos hubiera encantado que estuvieran ayer. Y durante toda la mañana, y ustedes lo saben bien, y lo sabe el presidente, y lo sabe el presidente del bloque del PRO. Y lo sabe el ministro, y lo sabe la vicegobernadora. Estuvimos llamándolos para que pararan, para que fueran conscientes de lo que estaba pasando. Para que fueran a dialogar. Para que de alguna manera terminaran con esa brutalidad. Les decíamos, ¿ustedes tienen idea de lo que está pasando? Están acá, están enfrente, tiran derecho. Tienen a cualquier cosa que se mueve. No hay carros hidrantes, no hay ninguna política de disuasión. No hay nada de lo que cualquier policía del mundo tiene para considerar o para cumplir con el protocolo de lo que es efectivamente un protocolo de disuasión en alguna de estas situaciones. No sabemos ni siquiera quiénes eran los que estaban. ¿De dónde sacaron a esos 500 o 300, 500 policías que estaban? ¿Y qué porcentajes son de la metropolitana? ¿Dónde estaba el resto de la metropolitana? ¿O estuvieron a toda la metropolitana ayer durante todo el día adentro del borde y después se llenan la boca diciendo que no hay agentes para cultivar los hospitales o que no hay agentes para custodiar el subterráneo? ¿Y ayer tuvieron durante todo el día a la metropolitana tirando a legisladores, a periodistas, a trabajadores adentro de un neudo psiquiátrico? El nivel de brutalidad de lo que vimos ayer yo creo que terminó de asustarnos realmente, como dice el diputado Basteiro, cuando vimos por la tarde la conferencia de prensa del ministro Montenegro y del jefe de gobierno. Y terminó de asustarnos porque lo que hubo ayer, en lugar de entender la dimensión de lo que había sucedido, de que el ministro se hiciera cargo de lo que había sucedido y ofreciera su renuncia, de que el jefe de gobierno dijera que iba a buscar a los responsables, en lugar de esto, en lugar de defender el honor de esta ciudadanía, el honor de los ciudadanos, lo único que buscó esa conferencia de prensa fue defender el accionar policial. Y yo le digo que no hay paradojas en la vida pública, no hay paradojas en muchos sentidos, en la vida no es casual que el periodista golpeado y detenido ayer haya sido Pepe Mateos, que es el periodista que dio lugar a mostrar la dimensión de la represión con los asesinatos de Costequi y Santillán. Porque si Pepe Mateos sacó la foto de Costequi y Santillán y Pepe Mateos fue detenido ayer, también es cierto que nunca vi nada tan parecido a Sanciotti defendiendo a la bonaerense aquel día, como ayer el ministro Montenegro defendiendo a la metropolitana. Ministro, usted dijo acá, lo dijo ayer y lo dijo hoy, que la policía sea cumplir la ley. La primera ley que hay que cumplir en la Ciudad de Buenos Aires es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza la vida y la seguridad de todos los ciudadanos y la libertad para expresarse. ¿De qué libertad de expresión me hablan? Si mandan a tirar cuando cualquier ciudadano está expresándose, cuando los ciudadanos están expresándose acompañados por los sindicalistas, por los legisladores, por los periodistas. No hubo confusión, no hubo excesos, hubo una orden deliberada. Esa es la policía metropolitana. Esa es la policía metropolitana de Palacios, de Cirollén, del Indoamericano, de la Sala Alberdi. Esa es la metropolitana que usted formó y que usted conduce. Por eso tiene que irse, ministro Montenegro, porque esa no es la metropolitana que votamos en esta legislatura. Mire, ministro, la primera ley que hay que cumplir es la ley de creación de la policía metropolitana. Esa ley de creación de la policía metropolitana le establece, y discutimos durante muchísimo tiempo en esta legislatura lo que tenía que establecerle, es su artículo 27, el principio de legalidad, el principio de oportunidad, el principio de razonabilidad, el principio de gradualidad, el principio de responsabilidad, dígame, ministro, dígame dónde se cumplieron ayer todos estos principios, dígame dónde estaba en juego la vida, la libertad, las propiedades de las personas, para que reaccionaran de la manera que reaccionaron. Yo, digo, como todos los legisladores que estamos acá, como la mayoría, hemos transitado por muchísimas movilizaciones, por muchísimas situaciones. Yo he estado en la plaza, como la mayoría de los que estamos acá, el 20 de diciembre. No vimos, no vimos el grado de brutalidad que había ayer cara a cara, con esa cercanía, esa manera de provocar. Yo quiero saber si usted ya identificó y ya sacó de la policía metropolitana a ese policía que vimos en todas las cámaras de televisión, provocando a los manifestantes y diciéndoles, ahora te voy a ir a buscar a vos. Lo vimos todos, lo vieron todos los ciudadanos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Ya le hizo su mano? ¿Ya lo sacó de la metropolitana? Bueno, díganos, Ministro, y estas son preguntas concretas que quiero hacerle. ¿Por qué el mayor porcentaje de presupuesto de la policía metropolitana, en lugar de ser dedicado a aquello que tiene que ver con la prevención y con la policía de proximidad, que fue lo que votamos en esta legislatura, está siendo dedicado siempre a la compra de armamento y de este tipo de armamento pesado que fue el que vimos que se utilizó ayer? Queremos saber, porque el diputado Cabandía decía que el informe de la diputada Alegre y lo que habíamos anunciando que es que se parece a la policía federal. No, la policía metropolitana de hoy es la policía federal de las peores épocas. El 80% de los cuadros de conducción de la metropolitana de hoy son cuadros de la policía federal de las peores épocas. El 80% del personal superior de la policía metropolitana hoy pasó por la policía metropolitana hoy, pasó por la policía federal durante la dictadura militar. Es así, lo venimos denunciando desde que se armó la comisión investigadora. Gracias, Presidente. Me he tratado de retomar el hilo. La verdad, Presidente, es que usted también sabe, como sabemos todos, que no es la primera vez que el Ministro Montevideo viene a esta legislatura. Tuvo que ser interpelado por las cuestiones de la causa por espionaje que todavía está vigente y que todavía va a ser llevada a juicio oral. Hemos votado en esta legislatura en una sesión especial, se acordaron algunos diputados, ha votado la oposición, obviamente, y no el oficialismo, un pedido de renuncia al Ministro Montenegro en su momento por esta causa. Venimos una vez más a pedirle al Ministro Montenegro, y yo se lo voy a pedir, digo, con convicción, pero también con la convicción de que esto tiene que ser algo que nos una a todos, en que se haga cargo de la responsabilidad que tiene en lo que sucedió, que se haga cargo de no defender las peores prácticas de una policía. No hay manera de transformar una policía si la cabeza de esa policía no se hace cargo de esas prácticas. La conferencia de prensa de ayer a la tarde, donde lo que estaba en juego era defender el honor de la policía antes que defender el honor de los ciudadanos de esta ciudad. El bien jurídico a tutelar por la policía es la seguridad de los ciudadanos, el bien jurídico a tutelar no es el honor del policía, es el honor de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, que también algunos son policías, obviamente. Pero en ese momento, lo que estaba en juego ayer, lo que tendrían que ver con Hidalguía, ha dicho, no hubo exceso, fueron horas, fueron muchas horas, donde llevaron adelante una política, donde usted no pudo ser encontrado toda la mañana para que se pusiera al frente, para dialogar, para poder hablar con quienes estaban en el lugar tratando de calmar y de solucionar la situación. Ayer, los que estaban tratando de ordenar esto, de calmar eso, era la oposición, no estaba el oficialismo allá, tratando de ver de qué manera se paraba esa locura. Estaba un cuerpo desenfrenado, y es así, Ministro, había un cuerpo desenfrenado, era gente salvaje a la que se la había soltado, no sólo con una orden, evidentemente, sino también con la convicción de que después iban a ser premiados. Y sabe que un gobierno tiene que ser capaz de manejar las partes más altruistas de una sociedad y no de incentivar las peores. Todas las sociedades tienen instintos y tienen situaciones que no pueden manejar. Pero el deber, la responsabilidad del funcionario público y del Estado, es tratar de manejar la parte altruista de una sociedad. Que ustedes estén orgullosos hoy, porque ayer se inscribieron 100 más en la Policía Metropolitana, porque quieren ser Rambo, porque los vieron tirando, y los vieron después a ustedes aplaudiéndolos, porque quieren ser Rambo, y porque esa es la concepción de alguna gente de lo que tiene que ser una policía. A ustedes como funcionario público, y a todos nosotros, debería asustarnos y debería preocuparnos, y deberíamos ser capaces de ver de qué manera estamos transmitiendo los valores que no queremos para esta sociedad. Realmente, lo que se vio ayer, si es el modelo de ciudad que ustedes quieren, lo que se vio ayer en el Borda, es el modelo de una ciudad que retrocede décadas en la Argentina, décadas, décadas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución que nos dimos como ciudad en la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue improvisado. Hay una policía formada así, los cuerpos de conducción de esa policía, que vienen muchos de la vieja inteligencia de la Policía Federal, y los que no de la Federal, de la vieja Policía Bonaerense. La cantidad del presupuesto que se destina todos los años a la compra de armamento pesado, en lugar de dedicarla a la policía de cercanía, o a la policía de proximidad. La formación que se les da que no tiene en cuenta la prevención, que no tiene en cuenta cómo se actúa en este tipo de situaciones. Pero además, cuando usted dice recién, se actúa en base a los protocolos generales, al protocolo de desalojo o protocolos generales. Yo primero quiero ver, y quiero ver, y que usted me diga cuál es la resolución y dónde legalmente existen los diferentes protocolos de la policía. Ahora, ¿cuál es la situación general? El protocolo general de la policía se dirige a las situaciones donde la policía tiene que actuar frente a un hecho infragante o frente a un delito que se está cometiendo. Frente a delincuentes que están, de alguna manera, poniendo a riesgo la vida, la seguridad de otro ciudadano. ¿Usted cree que ese es el protocolo que se tiene que usar dentro de un neuropsiquiátrico? Cuando hay un grupo de trabajadores expresando lo que piensan, lo que sienten o lo que defienden, frente a diputados, frente a periodistas, ¿cómo pueden decir que no podían distinguir a un periodista, a un camarógrafo, con una cámara en la mano? ¿Vimos tirar al piso a un camarógrafo? No pueden, no hay manera, no hay ninguna explicación para decir y que usted y el jefe de gobierno hayan dicho que esos, ese grupo de legisladores, periodistas, médicos, enfermeros, camarógrafos, fotógrafos, eran los violentos. Es una falta de respeto para toda la sociedad porteña y por eso, señor Ministro, y después van a seguir hablando mis compañeros del bloque, que por eso, señor Ministro, le pedimos con convicción, con tranquilidad, pero le pedimos también a todos los legisladores del oficialismo que nos apoyen. Tiene que irse, Ministro. Usted tiene que renunciar y tiene que dejar que la policía metropolitana vuelva a ser la policía que pensamos para esta ciudad y que votamos y que no sea una policía creada para reprimir y para perseguir porque esta ciudad de Buenos Aires tiene otros valores, porque nuestra Constitución dice otra cosa y porque la ley que hay que hacer cumplir es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Ministro. Se le va a avisar, pero infragante y delito, las fuerzas de seguridad pueden actuar de manera inmediata para que se se el delito. Cinco minutos, le vamos a decir, cinco o diez minutos, le vamos a decir, mire, cuando se va, lo sacamos. ¿Qué están opinando de esto que dijo Patricia Bullrich y de este protocolo de piquetes? La verdad es un tema muy complejo. Nosotros siempre dijimos que, a ver, como dirigente sindical nosotros planteamos el derecho de huelga siempre consiste, es un derecho amparado por la Constitución Nacional, consiste en abstenerse de trabajar. A ver, hay muchos sectores que están por fuera del sistema de trabajo que apelan a otra metodología. De ninguna manera puedo avalar un corte de ruta. Ahora, si vos me decís de qué manera evitaría eso, realmente no estoy en condiciones de darte una definición precisa. Yo creo que hay que establecer diferentes mecanismos, especializar algún tipo de metodología para evitar, por lo menos, que sean cortes totales. Es muy complicado el tema este porque, inevitablemente, entra la palabra represión y yo creo que la Argentina no está para vivir ningún tipo de represión. Bueno, gracias Facundo, como siempre. Gracias por venir. A mí me parece que el tema del protocolo es interesante con esto que hablábamos porque pareciera que el orden público, porque el protocolo es para defender el orden público, tiene que ver con cómo circulamos y no con cómo vivimos. Porque en realidad el 90% de los problemas de cortes tienen que ver con derechos incumplidos que aparecen manifestaciones que los reclaman. A uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero la verdad es que la lógica desde una perspectiva democrática es encauzar institucionalmente los reclamos, abrir un ámbito de debate y tratar de resolverlos. El protocolo tal cual está formulado le amplía las facultades a la policía, el protocolo lo que hace es, no establece ni siquiera que no pueden utilizar armas de fuego, el protocolo no establece tampoco que tienen que usar uniforme, el protocolo es muy complejo y en la Argentina que tenemos yo creo que sería bueno no hacerle caso a ciertas franjas poblacionales que hoy te piden palo para un piquete pero si aparece un muerto después te van a decir que eso es un desastre. Argentina tiene una historia muy compleja, las fuerzas de seguridad no son una maravilla en nuestro caso y habilitar posibilidades de esta naturaleza además en un contexto de ajuste y de conflictividad social abre una puerta sumamente peligrosa. El protocolo fue aprobado hace un día, un día y medio en el sur por el 80% de los gobernadores de la República Argentina es un protocolo que se debatió con diferentes fuerzas políticas es un protocolo hay claramente una posibilidad de expresarse de hacer una demanda una manifestación pero también hay un límite ¿no? Nosotros hace unos meses vivimos una situación donde se había cortado el acceso al principal aeropuerto del país y además se había tomado una parte del aeropuerto se había llegado a una situación extrema yo creo que todos los trabajadores todas las personas tenemos derechos a expresarnos pero tenemos que llegar a un momento en la Argentina ¿te refieres a Cresta Roja? Bueno, a Cresta Roja a lo que reprimieron No, no, a Cresta Roja yo me refiero yo me refiero casualmente después de esa represión el gobierno hizo lo que tenía que hacer resolver el problema ¿a vos te parece que 5 minutos es un tiempo un tiempo razonable para que una persona se exprese y haga su reclamo? Aparte no sé qué van a hacer con la gente que está cortando por los cortes de luz ¿qué van a hacer? ¿le van a decir que le van a aplicar el protocolo? Hoy nos planteábamos eso en la reunión de producción exactamente cuando vayas al magro acá no más y le trates de explicar a la gente que hace semanas que no tiene luz y le diga vaya al oficial y le diga que no puede estar vaya a tener un problema digo la verdad ¿qué? los cortes de luz la gente dice quiero que me devuelvan al servicio no mediación de la justicia el protocolo en ningún momento plantea la no mediación hay una instancia de diálogo ¿vos sabés lo que pasaba con la gente de Cresta Roja? ¿vos sabés lo que pasaba con la Cresta Roja? lo único que sé con la gente de Cresta Roja es que después de la represión después de la represión les abrieron la puerta en el gobierno y en el ministerio de trabajo y les resolvieron el problema porque nunca los habían atendido nunca los habían atendido pero no era necesario reprimirlos si lo hubieras abierto no los hubieran tenido que reprimir y no hubieras tenido ningún corte lo que estamos discutiendo acá es cómo resolver los conflictos no cómo reprimirlos bueno entonces ¿estás de acuerdo que no hay que cortarse hay que reprimirlos hay que resolverlos pero de las balas de plomo ¿cómo se justifica? que hayan removido la restricción de llevar armas de fuego y balas de plomo hoy fue hoy se fue muy clara la ministra cuando dijo que las fuerzas de la primera fila no pueden utilizar balas de plomo y hay una cantidad de balas de plomo no, no, bueno tampoco en ningún momento no resistan a ver sigamos el protocolo de las balas de goma yo entiendo que sos oficialista y tenés que defender esto de las balas de goma también o sea cuestiones instrumentales elementales ahora van a poder llevar balas de plomo las brigadas anti-movilizaciones van a poder disparar balas de goma que antes lo tenían restringido disparar directamente al cuerpo cosa que igual aunque lo tenían restringido lo hicieron y van a poder actuar sin desciendere la justicia vos hoy hubo un desalojo uno de los más grandes de la argentina y no ocurrió absolutamente nada como que no topadoras pero vos me hablás de balas de goma nadie salió herido obviamente se sacó las cosas que había pero no hubo ninguna persona que fue herida hoy y hubo un desalojo que fue un éxito en la provincia de Buenos Aires sacó la justicia entonces no es la bala de goma las balas de no sé qué hoy hubo un desalojo vuelvo a ratificarme con lo que dije antes creo que el contexto de recesión de inflación y de pierda del poder adquisitivo milagros a la detenida y discutir esto me parece que tiene que ver más con una política de amedrentamiento y mostrar a qué están dispuestos que efectividades concretas hoy los mecanismos que tenemos hoy vigentes la ley el código penal todo lo que está vigente nos permite pacíficamente como se hizo en Marlo y como se hizo miles de miles de desalojos en estos últimos 10, 15 años poder actuar de manera dialoguista tranquila entendiendo que el reclamo es justo y entendiendo también que el derecho a transitar es algo justo me parece que lo que busca el gobierno de Macri es mostrar a qué está dispuesto así como muestra que está dispuesto a ajustar a los sectores populares y no le importa y saca 70 días después una rectificación de ganancia previo a devaluación y cosa está dispuesto a meter presa a una dirigente y después seguir con la causa y está dispuesto a también a cualquier manera sacar a las personas que reclaman sean por la luz o sea por un tema salarial justamente hoy cuando escuchamos el audio de la ministra hacía referencia al artículo 194 que es entorpecer estorbar o molestar el normal funcionamiento del transporte por tierra este es un artículo que fue introducido en el 68 por Honganía y es el mismo artículo por el cual se detuvo a Milagro Sala en Jujuy Milagro Sala hoy está detenida por una cantidad de ilícitos que la justicia de Jujuy está investigando está detenida investigando si fuera por ser imputado en una causa tendrían que estar presos un montón de funcionarios de gobierno bueno eso tiene que ver con los jueces no tiene que ver con la política no, no, no en realidad por ejemplo Jaime está procesado y condenado ¿sí? por la tragedia de once y no está preso bueno no se dio no, es que la imputación no es para améritu que no tiene que estar preso la imputación es imputante tiene que investigar si no le damos el artículo 18 el principio de inocencia que es constitucional le damos no, no, no si la justicia politizada con presión política y investiguemos la Milagro Sala todo lo que haya que investigar ahora hay un artículo vigente en la Argentina que es el 18 la presunción de inocencia está vigente si no reformen la constitución Juan Pablo reformemos la constitución hagamos al revés sos culpable hasta que demuestres la inocencia que es de tu partido político declaró a favor de lo que está ocurriendo en Jujuy no es un problema únicamente porque lo hizo el Tuey está bien yo lo que te digo es reformen no tiene absolutamente nada que ver no es un problema de opinión es un problema judicial y un problema constitucional cambien y modifiquen la constitución hay un problema de egos y de competencia el perro Santillán el perro Santillán el perro Morales hay un problema de competencia política que Milagro Salas introdujo en la narcopolítica mirá Milagro que dijo no dijo eso dijo algo peor él lo que acusó es que él tiene los datos concretos de que Milagro Salas le partió la cabeza a un dirigente en el despacho de un ministro bueno eso cualquier fiscal debería llamarlo al perro Santillán no tiene que estar preso es que la imputación no es para la imputación te imputa te tiene que investigar si no te lo vemos al artículo 18 el principio de inocencia que es constitucional te lo vemos no la justicia politizada con presión política investiguemos la Milagro Salas todo lo que haya que investigar ahora hay un artículo vigente en la Argentina que es el 18 la presunción de inocencia está vigente si no reformen la constitución Juan Pablo reformemos la constitución y hagamos al revés sos culpable hasta que demuestres la inocencia que es de tu partido político declaró a favor de lo que está ocurriendo en Jujuy no es un problema únicamente porque lo hizo el Jujuy está bien el perro Santillán no tiene absolutamente nada que ver con Máteris no es un problema de opinión es un problema judicial y un problema constitucional cambien y modifiquen la constitución hay un problema de egos y de competencia el perro Santillán el perro Santillán el perro Morales hay un problema de competencia política que Milagro Salas la introdujo en la narcopolítica mira lo que dijo no, no dijo eso dijo algo peor él lo que acusó es que él tiene los datos concretos de que Milagro Salas le partió la cabeza a un dirigente en el despacho de un ministro bueno eso cualquier fiscal debería llamarlo al perro Santillán para que aporte las pruebas acá investigar hay que investigar todo pero mientras no haya responsabilidad que se demuestre Milagro Salas tiene que estar libre la metió en presa mal y la sigue teniendo presa mal mira hasta que punto hay imputados e imputados que un imputado por la causa que se inició a raíz de la investigación de este programa de los buenos muchachos del Clínicas de la UBA acaba de asumir como encargado de la oficina que va a traspasar la federal a la... bueno el presidente del Banco Central está procesado y no está preso no es un problema no es un problema la justicia américa pero imputado asume yo no soy abogado penalista pero entiendo que la justicia amerita según las causas se reabrió la causa no es lo mismo una persona no es lo mismo cualquier causa pero esta causa no es lo mismo si no todas las personas que estarían imputados tienen que estar presas no es así casualmente hay algunas que sí están presas hay algunas que están no están presas hay muchos que sí y hay muchos que sí hay muchos que sí es milagro porque se sabe bueno no te voy a ahora enumerar todos los casos y sociales que conocemos y que están imputados Jacobite está imputado no está preso este vudú está imputado no está preso depende del... Jaime está condenado no está preso pero depende de cada juez no depende de... a ver convengamos que a Milagro Sala se la detuvo y se la puso presa por lo que en la ciudad de Buenos Aires sería una contravención municipal sí bueno en la ciudad sí pero en Cujuy parece que no bueno bueno pero no no me parece que por ese no está presa por eso está imputada está imputada por una cantidad de delitos que la justicia está investigando cuando no pudieron sostener más que estuviera preso por lo que la pusieron presa y nunca la soltaron le cargaron otras causas donde tampoco tienen nada investigado y no tienen responsabilidad para cargar la gente sacando los 14 millones de pesos es todo mentira es el artículo 210 que habla de asociación ilícita cuando todos sabemos que es imposible sacar más de el artículo 210 que habla de asociación ilícita me permiten me permiten que retome un poquito un comentario cortito no pero un comentario sobre eso también parece que la justicia de Jujuy para detener a Milagro Sala es muy rápido pero Blacker no tanto se demora su tiempo Blacker estaba con prisión domiciliaria si, por eso te quiero decir se tomó su tiempo para detener a una persona donde hubo apagón desapariciones y relaciono las dos cosas relaciono las dos cosas porque la persecución a Milagro Sala mediática que empezó la Nata en su programa coincidió cuando Milagro Sala se movilizó en la causa justamente de Ledesma para que Blacker vaya preso por un crimen de lesa humanidad a partir de ahí lo hizo la Cruz el grupo Clarín y la justicia eso es tu interpretación de los hechos yo lo respeto son las casualidades pero te quiero decir ahí me parece que cuando uno es morocho y dirigente social la justicia es más rápida para meter la presa que cuando uno es dueño de poder eso es una surda me permiten que tenemos que ir redondeando a volver a volver a volver vamos a volver oh vamos a volver a volver vamos a volver vamos a volver a volver a volver vamos a volver